Música Bendigamos al Altísimo, al Señor que nos crió Demosle agradecimiento de los bienes que nos dio Alabado su santo nombre, porque siempre nos ha piado Lo haga el Señor que es bueno, que para siempre es un mes de Música Bendigamos al Altísimo, al Señor que nos crió Que liga nuestra raza con el cielo continuamente Música Alabado su santo nombre, porque siempre nos ha piado Lo haga el Señor que es bueno, que para siempre es un mes de Bendigamos al Altísimo, por el pan juntamente Y también por los fallares que comimos juntamente Música Pues comimos y bebimos alegremente, su mes de un gran favor Lo haga el Señor que es bueno, que para siempre es un mes de Música Bendita la casa está en lo bar de su presencia, donde guardamos su fiesta, alegría y permanencia Música Alabado su santo nombre, porque siempre nos ha piado Lo haga el Señor que es bueno, que para siempre es un mes de Música 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 Música